El día de hoy, el jurado de la Corte de Nueva York declaró culpable a Genaro García Luna, el secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, como culpable de cuatro delitos relacionados con el narcotráfico y uno más por falsedad en sus testimonios. Esta sentencia es de la mayor gravedad para nuestro país porque nos revela la naturaleza de los gobiernos panistas. Primero, como delincuentes electorales, se robaron la presidencia de la República y para tratar de tener una legitimidad que no obtuvieron en las urnas, declararon esta supuesta guerra al narcotráfico, pero en realidad se convirtieron también en una banda de delincuentes para combatir a otros cárteles utilizando la fuerza del Estado, provocando una ola de violencia, sangre y muerte en miles de familias mexicanas. Nos robaron la paz y la tranquilidad. ¿Y todo para qué? Para hacerse de millones de dólares producto del narcotráfico. Por eso vamos a pedirle a las autoridades mexicanas que se haga una investigación a fondo, porque no es posible que se le juzgue y se le encuentre culpable en los Estados Unidos y en México permanezca impune y que esa investigación vaya a fondo y que incluya al jefe político y administrativo de Genaro García Luna, el expresidente Felipe Calderón, que a estas alturas ya nadie le cree que no estaba enterado de nada. También le vamos a solicitar al INE que le quite el registro al Partido Acción Nacional, porque está comprobado que es una organización criminal más que política y una organización criminal no puede seguir aspirando a participar en política y querer gobernar a mexicanos y mexicanas. Nunca más gobiernos criminales, corruptos o asesinos. La historia, la justicia y el pueblo los va a poner en su lugar.